Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, por supuesto que vamos a hablar de suculentas, pero específicamente de las suculentas al exterior. ¿Cómo es que puedes tener un jardín así de bello, así al sol? ¿Qué sustrato? ¿Cuántas horas de sol? ¿Cada cuánto se riega? Bueno, empecemos este video. ¡Vamos! Para que tus suculentas estén chulas y frondosas al sol directo y aguanten todo el calorcito, tenemos que acostumbrarlas poco a poco. ¿Cómo las acostumbras? Bueno, porque pues en el vivero no las tienen, no las están criando al sol directo. Y entonces vienes tú y las pones en tu jardín y a los dos días ya están quemadas. No es tu mano, no es que no se te den las suculentas, es que las sucus se tienen que acostumbrar poco a poco a la intemperie, a tu microclima, a la intemperie, a la lluvia, a todo lo que está pasando en tu jardín. Entonces, por eso tenemos que acostumbrarlas poco a poco. ¿Cómo? Una vez que traes una planta del vivero, antes de plantar, ve sacando al sol poco a poco. No sé, aquí por ejemplo van a estar todo, todo, todo el día el sol. Entonces, empecemos con las primeras horas de la mañana, luego vas aumentando dos, tres horas hasta llegar al mediodía, luego sucesivamente, poco a poco, conforme vayan pasando los días, se van a ir acostumbrando. Ahora, estas por ejemplo, en mi ciudad, les cuento un poco, tenemos la ventaja de que a veces está nublado o a veces, pues hay una capa de contaminación, una capa de smog, que permite que, pues se acostumbren un poquito más rápido. En específica, en espe... En especialmente, esta suculenta, que es una queberia elegans, es nativa de aquí, es nativa de aquí, está en peligro de extinción, pero no porque sea difícil de reproducir, sino porque, pues destruyeron su hábitat natural. Pero a lo que iba, es que esta planta, y hay algunas plantas que se van a acostumbrar muchísimo más rápido a tu jardín. Por eso, de todo mi jardín, las sucus más bonitas, mentira, 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 todas son bellas, todas son bellas, pero la colonia más grande, o la que se da con más frondosidad, son estas. ¿Por qué? Porque estas nacieron aquí, este es su hábitat natural. No aquí el edificio, claro, pero Ciudad de México, y sus alrededores, por eso es que es la jardinera más frondosa. Entonces, uno de mis consejos, sería que busques... Todo México es rico en su vida, suculentas. Entonces, busca cuál es la nativa de tu localidad, y esa es la que mejor se va a dar, y la que menos vas a tener que acostumbrar al sol directo, o a la interperie, en el estado donde tú vives. Cuando no acostumbras a tu suculenta al sol, o a la interperie, te puede pasar esto, te voy a mostrar, y no te preocupes para nada, que de todo aprendemos, y hasta a mí se me llega a quemar una planta. Mira, te voy a mostrar. Vean amigos, esto son suculentas quemadas, no aguantaron el sol, pero también depende mucho la especie, las suculentas verdes se suelen quemar bastante. Vean este Queberia Elegance, la tenía bajo malla sombra, y aún no se termina de acostumbrar al sol. Vean cómo está tantito quemadita. Esta otra, si notan, también está un poquito achicharradita. Esto es tierrita, pero también está tantito quemadita. Esta no, esta dos, tres, vean la de aquí. Pero no les pasa nada, resisten. Menos estas, obvio, estas sí, yo creo que esta está perdida. Eran cortecitos, entonces son muchísimo más débil, y aguantan muchísimo menos. Cuando vas a poner suculentas así en jardineras, trata que sea una planta ya grande, y no un cortecito. Yo aquí cometí un error. Si ves que tu suculenta está como alguna de estas, por ejemplo esta o esta, ya no la muevas de ahí. ¿Por qué? Porque ya solita se va a acostumbrar. Esto en unos 15 días, a lo mucho un mes, ya no va a tener ese color. Todo esto del fondo va a salir. Esta Elegance va a agarrar unos tonos bellísimos, como las de allá. Pero si yo las muevo, pues voy a retrasar el proceso en el que se estén acostumbrando ya al solecito, ya tienen, no sé, unos días acá, entonces si las muevo, va a ser contraproducente. Entonces, que se terminen de acostumbrar solitas ahí, no pasa nada, a menos que vivas en un lugar súper caliente. Yo vivo en Ciudad de México, y esto es lo que, o estos son los cuidados que yo les doy aquí al jardín, ¿vale? Continuemos y hablemos de sustrato. El sustrato que utilizo casi siempre, ya tengo aquí llena de tierra la mano, pero está compuesto de bastantes piedritas minerales, aunque también tiene bastante tierrita, aún así es bastante suelto, la verdad, vean con qué facilidad puedo agarrar el sustrato, aún así haya llovido ayer. El sustrato adecuado no existe. Te tienes que fijar de cómo es tu clima, cómo es tu área de jardín, cómo es el microclima que tienes, cómo se van adaptando tus suculentas poco a poco para ir descubriendo el sustrato ideal. El sustrato ideal para este jardín es 50 orgánico y 50 mineral, ¿por qué? Porque yo no riego las plantas, las riega la lluvia, y cuando no llueve, este jardín tiene que estar suficientemente, pues, fresco, humedito, como para que aguanten 15 días, un mes sin ser regadas. ¿Por qué? Porque este, pues este fue el afán de todo este jardín, aparte, no hay tanta agua, tanto en este edificio como en el mundo, entonces hay que aprovecharla la pachamama, que riegue ella solita, y es por eso que, así, es como es el sustrato ideal para este jardín. No olvides que todo, todo, todo lo que yo te digo en los videos, lo que yo te comparto, es base en mi experiencia, y base como yo veo que van evolucionando las plantas. En mi jardín, en la ciudad donde vivo, yo vivo en Ciudad de México, no es lo mismo que vivir en Tijuana, no es lo mismo que vivir, no sé, en el norte del país, o muy, muy en el sur, que también tiene un clima muy diferente, hace calor también, pero es un calor húmedo, entonces, yo regaría muchísimo menos, porque las suculentas absorben humedad del ambiente, y con eso pueden vivir súper, súper bien. Este sustratito, lo hice hace poquito con ustedes también, voy a agarrar un poquito, y así es como se ve mojado, la verdad es bastante sueltito también, y aquí como le puse, piedritas más chiquitas, se puede notar un poquito más, todas esas piedritas volcánicas, que le pude poner al sustrato, vean aquí, como todas estas plantas, ya están acostumbradas al sol, estas manchitas que podemos ver aquí, son manchas de sol, como si fueran pequitas, también del granizo, claro, porque aquí graniza, y es otra cosa, de la que te tienes que atener, si vas a tener suculentas, a la interperie, pero vean lo acostumbraditas que están, en el video anterior, les contaba, en el video de donde plantamos todo este jardín, les contaba que esta pared, ayuda como, pues una pequeña malla sombra, una pequeña muralla contra el sol, así, pude poner todas estas suculentitas verdes, de este lado, porque esta paredcita, me da tantita sombra, y por eso aquí puse puras de color rosa, y así, porque aguantan muchísimo más el sol, que las verdes, entonces, a eso me refiero, con que tienes que analizar, cómo es su jardín, cómo es su clima, cómo, si tienes una pared o no, y bueno, ya se viene bastante el aire, fue un jueves nublado, entonces, sigamos lo más que se pueda. Ok amigos, ya hablamos de la iluminación, recuerda que tienes que ir acostumbrando a la planta, poco a poco, también lo puedes hacer con una malla sombra, primero compras una del 50%, están así unos días, luego, compras otra, bueno, ojalá tengas, la oportunidad de tener una malla sombra o dos, luego compras otra del 70%, y así poco a poco, después, la dejas, no sé, bajo un techito como este, que ya empieza a ser más transparentoso, y después, boom, pasa al jardín, ese es el proceso más o menos que yo tengo, primero malla sombra del 50%, luego malla sombra del 70%, luego, bajo este techito, y por último, las planto en el jardín, aún así, ya les mostré aquellas más de cerca, pueden presentar estrés y cosas así, pero, déjalas, ten fe, también no olvides analizar tu clima, tu microclima, cómo es tu espacio, quédate todo un día afuera, ve de dónde llega el sol, dónde se oculta, si tienes alguna pared como esa, que puede, no sé, parar los rayos del sol, o el granizo también, de eso no les he hablado, pero, tener plantas así, expuestas, al aire libre, vean el aguacerazo que va a caer ahorita, y si graniza, yo no voy a poder hacer nada, pero, las suculentas son súper fuertes y poderosas, y les prometo que aguantan, 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 duele un poquito, pero aguantan, entonces eso fue la iluminación, también ya hablamos del riego, en el caso de este jardín, de toda esta belleza, se riega con agua de lluvia, vean ahorita, va a caer un aguacerazo seguramente, pero tenía como, tres o cuatro, tres, tres semanas sin llover, y ya se sentía el sustrato, bastante seco, si pasaba una semanita más, yo iba a tener que venir a regar, este jardín, ¿por qué? porque si dejo que la naturaleza, la pachamama, venga y riegue, aparte porque, la lluvia tiene muchísimo más nutrientes, que el agua que puedes usar, de la llave o no sé, aunque, vivo en una ciudad contaminada, es muy rica el agua de lluvia, y le ayuda muchísimo a tu jardín, pero, de repente si yo veo que en un mes no llueve, si tengo que venir a regar, aunque, como ya les dije, la agüita de lluvia, es una chulada, y con eso se riega este jardín, si no llega a llover, si tú quieres regar tu jardín, igual que las suculentas en tus macetas, metes el dedo, lo más que puedas, como es una jardinera grande, pues mételo bastante, ve como yo traigo la mano, mételo bastante, y si ves que está seco, vas y riegas, si ves que sus hojitas están aguadas, vas y riegas, si ves que las hojitas están, no sé, ¿cómo se dice? Aguaditas, aguaditas arrugadas, aguaditas de que se levanten, arrugaditas, y que metas la mano en tu sustrato, esas tres, esas tres así de rapidito, con esas tres, este, no sé, hacks, o no sé cómo llamarles, puedes ver cuándo regar, también recuerda que las suculentas toman agua del ambiente, entonces ahorita está fresco, está nublado, y las suculentas tienen poros en sus hojas, de los cuales agarran humedad, entonces todo eso tenemos que tenerlo en consideración también, en cuestión de sustrato para tu suculenta, cuando tengas suculentas, o quieras tener suculentas así al aire libre, recuerda que tiene que tener un drenaje súper bueno, por ejemplo aquí, hasta acá, llega el drenaje, a más de la mitad de la maceta, ¿por qué? pues por cualquier cosa, hay días aquí que llueven 15 días seguidos, y estas suculentas tienen que aguantar, entonces por eso es súper esencial que tenga un drenaje de 10, cuida mucho eso, no se te puede olvidar, también recuerda que no hay un consejo universal, no hay un sustrato universal, no hay un riego universal, no hay una cantidad del sol universal, todo depende de tu clima, de tu microclima, de la ciudad donde vivas, del jardín, incluso de solo tu casa, oye el aire, y la lluvia ahí se viene, entonces, espero que te hayan servido estos consejos, te los he dado con mucho amor, hay varias personas que me han preguntado, Ana Karen quiere un jardín, hacia el aire libre, ¿cómo le haces? me da un poquito de miedo, sí, porque al estar al aire libre, las suculentas son más propensas a, a que se pudran, porque no tuvo un buen drenaje, a que quizá les caiga granizo, o alguna plaga, entonces, bueno, con esto de las plantas, siempre es un ir y venir de información, lo único que tienes que hacer, es agarrar la más información que puedas, y transformarla a tu jardín, transformarla a, a, a tu ciudad, a convertir toda esa información, a lo que te puede servir, recuerda que todo lo que escuches, en cualquier canal, no importa que canal escuches, no es la verdad absoluta, toda la información, la tienes que pasar, por ejemplo, de Ciudad de México, a Tijuana, si Ana Karen me está diciendo, que ella usa un sustrato, tal, 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 que cantidad, de, de, de materia, inorgánica, puedo usar yo, para que me funcione, en un lugar más seco, sabes, entonces, bueno, los amo, muchas gracias, por quedarse hasta el final, espero les haya gustado el video, y nos vemos, en el siguiente, hasta luego, hasta luego,